Buenas tardes, mi nombre es Edgar Pacheco del pueblo de Yauco y les presento mi Challenger Shaker 2018. Este carro yo lo compré porque en los años 70, 71 quise estar en el 1. El Shaker es un carro retro y en aquellos tiempos no lo pude hacer debido a las situaciones económicas. Pero ya para el 2018 pude hacerme de él. Es un cajón que es especial, pedido a fábrica, cuenta con 550 caballos, ya tiene algún truquito que otro y prácticamente está nuevo. Mi cajón ya tiene los inlets puestos para el sistema de eje al motor, tiene un chip de computadora y además de eso, pues tiene el sistema de bocilas reglado de equipo de música. Y este fue el Fiebrú de la semana.